...de alabanza, ¿no? Y si tiene que decir algo, lo tiene que decir en el momento que lo crea oportuno. Evidentemente, lo que tienen que hacer los chicos, que saben que esta historia no va con ellos, es coger, salir al campo, romperse el pecho como lo están haciendo, y ganar los partidos que con el trabajo que están haciendo seguro que conseguirán. Pero el que no tengan que chillar al presidente, el presidente solo tiene que chillar cuando ven que las cosas las hacen mal, como las han hecho, cuando ha faltado el respeto a la afición, como lo ha hecho, y entonces es una disyuntiva que por eso se ha llegado a la situación que se ha llegado. Si no se hubiera producido esos hechos, seguro que la situación actual no sería la misma. Pero bueno, mira, el fútbol es así de ingrato, ¿no? Sí, nos ha tocado vivir esto, pero bueno, esperemos que se solucione lo antes posible, y ya está. Seguro que sí, Juan. Pues muchas gracias, y pásame con mi compañero Sergio. Venga, gracias a ti, Javi. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Sí, Javi, diga. Es importante, lo es, el recabar, y a más a más, la opinión del padre de un jugador, porque está viviendo la problemática desde dentro. Exacto. Y además da la explicación que tiene que dar, la correcta, pero que él sabe, porque yo soy hombre de fútbol y él también, y sabe de que eso al chaval le afecta, de que llega a casa, está decaído, los problemas, los problemas quieras que no, caen encima, joder, que está ahí. Señores, quiero recordarles y remarcarles a todos, de que a partir de las nueve o un poquito antes, estaremos en directo con el señor Rafael Luque, para que nos explique el proyecto deportivo, si lo tiene para llevar al Terrassa Fútbol Club hacia adelante, o si desestima totalmente el trabajar sobre el proyecto del Terrassa, pero directamente vamos a tener la voz del protagonista, porque es así, y lo mismo que tenemos, la voz de Rafael Luque, yo les garantizo de que estoy trabajando, trabajando, para intentar sorprenderles cada día. Vamos a ver mañana con qué les sorprendo. Pero el trabajo está ahí, y yo he estado hablando con Rafael Luque esta mañana, y él se ha comprometido, le quería meter a las ocho, como es norma habitual, él quería adelantarlo un poco, porque tal como les comento, tenía partida de pádel, y yo no lo he encontrado correcto, y se lo he dicho a él, de que de siete y media a ocho, estaban mis compañeros de la emisora municipal, y yo no quiero pisarle la audiencia a nadie, lo mismo que sé que mis compañeros respetan nuestra franja horaria, y entonces Rafael Luque amablemente ha accedido a que la... se ha dejado y con pantalón rojo y... Sí, lo he visto. Y una capadora roja. Sí, sí, para que se vea bien que sea... Sí, 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 sí. Lo he visto, lo he visto en la foto, lo he visto. Y bueno... Se está yendo con una bolsa del Giza, que juega en el fútbol base, la lleva la banda izquierda de su hombro, la bolsa, y está saliendo ya, ahora mismo está saliendo del campo ya. Está con un señor de gafas, también que es un padre de un niño. Y bueno, están saliendo para afuera, y si ya se marcha. Bueno, ¿te ha saludado? Al menos te ha dicho hola, adiós, o hay... Sí, sí, me ha saludado, maestro. Bueno, bueno. Me ha saludado, me ha saludado. No, no, es que me extrañaba, me extrañaba que no lo hiciera, porque al menos lo que sí que yo puedo hablar del señor Jesús Fernández es que cuando estás en distancias cortas con él, es una persona gentil, vamos. A mí personalmente siempre me ha tratado bien. Lo único que me molesta es de que no nos atienda el teléfono, por eso, ¿para qué llamarlo? Si es que me ha dicho en dos o tres ocasiones ahora te llamo y no me ha llamado, entonces no tenía sentido alguno el intentar hablar con ellos. Una cosa... Mira, estoy ahora mismo fuera del estadio, justamente a dos metros exactos de él, a dos metros de él. Pues a veces me la puedes estar. Pues, eh... Quédate ahí. No, se está montando en el coche. Joder, pues me metí. No, no, se está montando en el coche. ¿Coño? Bueno. Ay, Dios mío de mi alma, Sergio, 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 Sergio... No, no, ya ha salido, ya ha salido, ha salido. Ya, 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 ya. Bueno, bueno... Yo creo que me ha visto con el teléfono, yo creo que me ha visto con el teléfono, y entonces pones a corrimado, eh. Sí, 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 sí. Una cosa, eh... No sé si tienes conocimiento, Sergio, de... De que el próximo... El próximo partido en el Olímpico ya es a las cinco de la tarde, se ha cambiado el horario. Antes era la... Estaba anunciada toda la temporada a las seis de la tarde, pero se ha vuelto a... Ah, pues no tenía conocimiento. Vale, vale. No tenía conocimiento que se ha cambiado a las cinco de la tarde. Sí, sí, pues los partidos... El próximo partido a las cinco de la tarde. Todos, todos los partidos serán a partir de las cinco de la tarde. Todos. Los que... Hombre, mejor a las cinco que a las seis. Sí, 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 sí. Mejor a las cinco porque llega el frío y aquí a las seis de la tarde hasta las ocho hace mucho frío. Y, por ejemplo, estoy aquí y la raja que está pegando hace fresquito. Al menos, al menos, al menos tengamos en cuenta siempre y cuando no la... el próximo mandatario o mandataria que entre al al Terrassa al Terrassa Fútbol Club o al Terrassa Olímpica 2010 a Ciudad Anónima Deportiva no cambie la... no cambie las... la... el horario y a lo mejor lo quiera hacer el horario matinal para... porque... Matinal, yo creo que un domingo por la mañana es bastante peor. Yo creo que el domingo a las cinco es como siempre se había hecho porque... Recuerda que algún partido se había intentado poner a las doce de mediodía y tampoco la gente... La gente también el domingo a las doce de mediodía mucha gente, pues... Sí, sí, vine, vine. Recordemos... Recordemos... Recordemos las... las palabras que nos dijo Purificación Fernández. Quieren hacer un club social y un club lúdico en el cual... en el cual quieren montar... eh... montar algún tipo de fiesta o de actividad antes... antes de los encuentros. Claro. De los partidos. Porque todas las... Claro. Claro. Si tú montas... Claro, pues la cena a las doce de mediodía claro, pues pueden poner a las diez de la mañana a las diez de la mañana pues juego para los niños y demás. En eso sí. Pero bueno, también lo pueden poner a las cuatro de la tarde. A las cuatro de la tarde el partido... También pueden ponerlo a las cuatro de la tarde hacer algo para los niños. ¿Y a qué hora comes? Pues comes a las dos y a las tres y media te vas ya para el campo que es lo que hago yo. Yo como los domingos a las dos, dos y media. La mejor... La mejor hora en invierno Sergio... Por mucho... Por mucho que te quieras. Sí, a la mejor hora a las doce de mediodía. En las doce de mediodía y luego en verano... En verano ya veremos a ver a qué castaña suena, ¿no? Pero en invierno... En invierno la mejor hora es las doce de mediodía. Sí, la mejor hora. Vamos a ver que voy a contactar también con otro miembro de la voz porque recuerden ustedes de que no se olviden a partir a partir de las nueve de la noche vamos a tener en directo a Rafael Luque en exclusiva en la voz del socio del Terrassa Fútbol Club recuerden a partir de las nueve de la noche Rafael Luque con todos ustedes y como les estoy diciendo estoy marcando para hablar con mi amigo y hermano a ver que ha salido aquí ahora una cosa también quería llamar a última estancia también a mi a mi compañero 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 a ver yo creo que es lo que lo que dice si tienes que estar aquí te tienes que pegar un malo claro vamos a ver como me está diciendo el padre de Eric que tiene razón que si lo ponen a las doce del mediodía yo creo que los chavales un sábado no pueden ni salir ni a tomar una copa con las mujeres o con las novias o alguno que está casado a las cinco de la tarde tienen más pero ten en cuenta una cosa que si se convierte el club en medio en semiprofesional pues lamentablemente a lo mejor Antonio hola buenas noches como estás campeón hola buenas noches Javi estaba diciendo a Sergio que le diga a Juan al padre de Eric si lo tiene al lado que si el club cambia la filosofía y se va a convertir en semiprofesional pues lamentablemente lamentablemente a lo mejor la forma de actuar de los jugadores va a cambiar porque eso de salir los sábados por la noche con la novia o con la mujer a pasear eso casi seguro casi seguro que va a quedar totalmente prohibido una cosa es que tú tengas un club tengas un club amateur tal como está pero si queremos un club semiprofesional la mejor hora es a las doce porque para eso van a cobrar lo que van a cobrar Antonio tú qué piensas yo por eso te decía que en invierno como decía Sergio la rasca a las cinco de la tarde en el estadio con la rasca que pega ahí si la gente va poco menos yo creo que la mejor hora para el invierno son las doce del mediodía que sabes que por mucho por muy frío que haga si sale el sol estarás bien y bueno a las dos llegas a casa comes y tienes toda la tarde libre de la otra manera ya tienes todo todo el domingo lo tienes echado por alto porque a las cinco de la tarde cuenta que si comes a las dos terminas de comer a las tres y media a las cuatro en que te preparas te vas al fútbol y ya tienes toda la tarde yo creo que la mejor hora es sobre todo el invierno a las doce del mediodía y eso de diciembre enero y febrero a las doce del mediodía es muy buen horario además tener en cuenta tener en cuenta de que la filosofía del club va a cambiar totalmente entre quien entre entre purificación Fernández entre el grupo que sea entre la persona que sea le va a dar un nuevo aire a este Terrassa y yo creo Antonio que van a poner los puntos sobre las IES y van a exigir que ese esfuerzo ese esfuerzo que van a económico que van a derrochar en el equipo evidentemente evidentemente coja y saque su fruto para si poder de poder ser pegar ya este año el salto a segunda B ¿no? No, no hombre bueno eso sería lo ideal yo a ver yo estaba escuchando el programa de de la municipal a compañero Cárdenas y sí y bueno me ha sorprendido dos o tres cosas una de Dani Vinuesa que dice que con él no ha hablado la presidenta nosotros nos dijo antes de ayer que había hablado con los dos tanto con Celes como con con Vinuesa correcto correcto sí 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 pero ahí está la reacción de 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 Dani Vinuesa que no han hablado con él de aquí veo yo una cosa rara lo que también tengo que decirle a nuestro amigo compañero Ángel Cárdenas que después de terminar de hablar con Vinuesa ha dicho su opinión y ha dicho que por qué la señora Conchita ahora que que tiene que va a aclararlo todo y lo va a arreglar por qué no lo ha hecho antes yo le pregunto a Ángel le han dejado ¿cómo cómo la señora Conchita? Ay la señora Conchita ah la bueno la purificación puri puri la purificación purificación que bueno que que si no por qué no hacía antes lo que estaba programando ahora yo le digo a Ángel que la la han dejado hacer había alguien que a los que estaban en esa junta los dejaban trabajar o era solamente la voz de su amo la que mandaba él pero Antonio hay una cosa cada cada profesional cada profesional del medio tenemos nuestra opinión y si Ángel si Ángel piensa eso yo yo lo que le digo yo lo que le digo es que como Ángel la misma pregunta esa pregunta yo le doy la respuesta la han dejado trabajar le han dejado poner opinión han dejado alguien opinar y hacer porque yo tengo entendido que allí el único que mandaba como era su empresa era el presidente si hay una cosa Antonio que yo yo difiero yo difiero yo difiero de ti y me explico me explico y no y lo bonito que tenemos en la voz del socio señores es que entre nosotros entre nosotros nos discutimos no nos discutimos sino que cambiamos impresiones entonces cuidado cuidado porque hay una cosa hay una cosa que Ángel para mí tiene razón y es porque estas personas estas personas han estado diciendo amén durante cuatro años durante cuatro años porque no hay nada contractual no recibían ningún emolumento económico al menos Dani Vinuesa y Celestino Jaime la señora purificación era la esposa de la esposa de y entonces quizá purificación era la que bueno tú lo sabes como